hola hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí clara elena vengo a saludar y a decirles que seguimos con los vídeos de preparación próximamente no se me ha olvidado lo que está bastante ocupada sin embargo más bien es que estoy en espera de bolsas miler que mandé a buscar a amazon porque vamos a envasar algunas cosas con bolsas miler y encontré una bolsa a muy buen precio para esas cositas que me preguntan tanto ustedes como guardarlas como avena harina de maíz y cosas como esa cereales y eso que usualmente yo no guardo cereales pero vamos a hacer eso esta vez vamos a preparar unas cuantas bolsitas y quiero que ustedes sean partícipes de eso y la razón por la cual no he estado completando los vídeos es porque ustedes saben que yo voy haciendo lo que yo voy haciendo para mí lo comparto con ustedes entonces yo he estado un poco detenida incluso tenía pautado ayer salir a hacer compras y no se pudo porque hubo una situación con un cliente de un hospital que nos llamó para una emergencia porque no tenía agua caliente y creo que una vez le dije que nosotros en este caso yo no estoy ya trabajando muy poco a veces nada más nosotros le damos prioridad a los hospitales porque usted nunca sabe a veces ellos tienen cirugías pautadas y si se le daña la caldera pues entonces imagínese usted cómo decir que no a pesar de que nosotros ya no estamos trabajando tanto como lo hacíamos antes todo lo contrario pero no quisimos decir que no entonces se cambió la fecha de mis compras supuestamente lo vamos a hacer hoy pero hoy yo he estado haciendo le estoy dando de hecho les estoy dejando un videito de lo que estaba haciendo yo no me quedo quieta señores yo siempre tengo cosas que hacer así que le estoy dando ese videito por ahí pero recuerde que mañana probablemente tengo que investigar con el asunto este de que nos cambian los días que podemos salir mañana que es domingo vamos a ver si mañana entonces yo puedo salir hacer la compra y comenzar ya esta semana no quiero ofrecer prometerles días porque estoy en espera de que me lleguen las bolsas milers esta vez en vez de comprarla en isp bayamón que es donde las compro de hecho yo tengo una bolsa may la grande que la vamos a utilizar también pero el precio en amazon es mucho mejor que comprar la local si usted no puede pues perfecto pero esta vez yo encontré la oportunidad de comprar y conseguir una bolsa específica que luego ustedes la van a ver aquí para estos fines que les estoy hablando para guardar guardar cosas no en grandes cantidades en pequeñas cantidades para desayunos y eso así que quédese bien pendiente que vamos a agregar con eso y yo sigo con lo de mis envases de metal de hecho estuve por el hondipo en uno de los hondipo y no lo encontré pero estoy buscando más porque ahí es que vamos a poner las cosas yo insisto a pesar de que muchos compañeros prepper él lo hacen de otra forma yo insisto que estos envases porque yo tengo años lidiando con este envase y esos envases para mí son los mejores para guardar porque sellan bien la tapa sella súper bien asombrosamente me asombró cuando lo compré de lo bien que sella además es metal no está expuesto a que ningún ratón lo vaya a arrullir a roer debo decir y esas cosas entonces para mí es el envase adecuado vamos a tratar de conseguir estaba buscando uno más grande jose me dijo que buscará uno más grande porque así pues puedo poner todas las cositas que quiero para desayunos así que eso es lo próximo en el canal pero antes de ese vídeo que estoy vuelvo y le repito a la espera de esas bolsas que mandé a buscar antes de este vídeo les voy a dejar un videíto que no tiene nada que ver con preparación pero si tiene que ver con lo que usted yo creo que todos debemos hacerlo en estos momentos son momentos complicados yo creo que debemos todos tratar de ocupar nuestras mentes con cosas que nos gusten en este caso yo estoy haciendo unos cambios en la casa y se los comparto porque ustedes son parte de mi vida o sea yo para mí es bien difícil como ponerme a hacer algunas cosas y no compartirlo con ustedes que están bien pendientes y yo muy agradecida de las cosas que ocurren con clara elena esta clara elena subgenerala de la vida y esperando que ustedes también sean generales de la vida ante la situación y nos ocupemos en vez de desesperar mejor vamos a ocuparnos en vez de preocuparnos ok vamos a ocuparnos guardando nuestras cositas vamos a ocuparnos de a poquito porque vuelvo y repito yo comencé de muy poquito comprando par de latitas de de atún y esas cosas y así yo los invito a ustedes antes de terminar el vídeo otra cosa que quería decirles a las personas que están en el mundo de los preparados en mi canal algunas personas vienen a veces y me hacen algunas sugerencias y son bienvenidas pero quiero dejar muy claro que mi canal mi pretensión desde el día uno es llevar este mensaje de la preparación a personas que nunca habían entendido ni han estado en este mundo y que poco a poco pues yo he tratado de mostrarles qué es lo que yo hice es como cuando usted aprende a caminar y usted de alguien que no puede caminar usted le dice cómo dar los pasos no es un canal que voy a venir yo aquí a pretender cosas porque en nuestro mundo pre pero ustedes saben mis compañeros prepe que ocurre mucho de yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo y yo tengo y esa no es mi intención yo quiero que la gente pueda aprender de manera sencilla de hecho yo utilizo métodos muy sencillos para almacenar porque la idea es que las personas puedan irse integrando y guardando sus cositas yo no tengo ninguna pretensión aquí de traer cosas complicadas voy a traer las mailers porque mucha gente me lo pide y además yo tengo la intención de guardar esos desayunos para mí es importante yo no soy muy de desayunos pero mi esposo sí entonces quiero asegurar esos desayunos yo tengo harinas esas cosas tengo papa la papa en polvo que está excelente de siete quesos y tengo varias cosas que compro para almacenar pero lo vamos a hacer con bolsa smile así que esté pendiente y vuelvo y repito este canal la pretensión es que las personas puedan tener en caso de emergencia algo con lo que puedan desenvolverse si usted puede cada día poner más y lograr que usted tenga una reserva de un año de seis meses pues perfecto yo no soy muy partidaria de guardar cosas para 25 años porque usted no sabe si eso va a estar bien 25 años mucha gente dice si eso va a estar bien 25 años bueno tendríamos que verlo yo he visto muchos casos de personas que se le han dañado productos por querer ir mucho más allá yo soy de las que pienso creo yo creo que el presente lo que determina tu futuro pero no podemos exagerarnos sino si ven yo creo que tengo bastantes cosas pero eso es de a poquito y la intención con mí o mía con ustedes es que ustedes lo hagan de esa forma quien llegue al canal que tenga otros métodos que utilice otras técnicas más complicadas pues para que entiendan la razón por la cual yo no hago tantas técnicas aquí complicadas ya en tantos años que yo tengo conozco las técnicas pero yo uso mi sistema de rotación que me ha funcionado bien y se lo paso a mis queridas amas de casa que gracias a dios en mi canal muchas amas de casa se han integrado y sus esposos detrás como pasó conmigo porque así pasó conmigo yo comencé esto esto para mí no es un hobby esto para mí es importante es muy profundo pero bueno en otra ocasión hablamos de eso lo que quería pasar a decirles que estamos en eso comprando bolsa smilers un tipo específico de bolsa smilers que hace como 15 días encontré y de agua esto está interesante para lo que yo quiero hacer porque siempre estoy velando en amazon cuando los precios de las bolsa smilers pues es más accesible gracias a todos nuevamente por su compañía desde aquí con mucho calor mucho sudor metida en mi rincón en mi escondite preferido mi escondite para el futuro desde aquí les doy las gracias a todos y les pido por favor que continúen guardando sus alimentos recuerden que estamos en un proceso complicado recuerde que probablemente más adelante la economía va a empeorar y no queremos pasar malos ratos yo hablo desde la experiencia esto yo lo aprendí a base de experiencias que tuve y eso quiero para ustedes que ustedes también pues se integren a tener sus alimentos porque ya vemos la inestabilidad que hay es enorme en el en el planeta y nosotros como ente de parte de él debemos buscar soluciones nosotros por naturaleza somos sobrevivientes aplíquelo no comience a soñar en lo que nunca llega porque hay personas que dicen ay no yo no voy a guardar nada porque eso todo se va a arreglar y todo va a estar bien bueno este yo soy una persona muy positiva y muy de echar hacia adelante y les voy a decir algo usted no sabe cuando llegue una situación así que tenga algo me da tanto gusto escuchar a compañeras que me dicen gracias porque cuando pasó todo esto que pasó yo no tuve que salir corriendo a hacer filas porque había escuchado tus vídeos y decidí aplicarlo y comenzar a guardar algunas cosas de eso se trata mi canal señores no de venir aquí a hacer técnicas ni de ir al al a mostrar este como le digo al al de esto de tiro ni nada de eso porque es muy costumbre en nuestro mundo prepper mostrar si uno va a practicar el tiro al blanco esas cosas mi canal no es para mostrar estas cosas ni mostrar que es lo más caro ni que es lo mejor ok mi canal es para que la gente se vaya integrando la forma de usted va a hacer que la gente se integre a tener su comida segura es haciéndolo de la forma más sencilla y con la buena voluntad y compartiendo lo que usted haga para usted con los demás gracias nueva vez por su compañía recuerde llenarse de mucha pisanlas pay